Saludos hermanos y hermanas, y que bueno que estés de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la Palabra de Dios para nuestro discipulado, porque vamos camino a la santidad, a la salvación. Estamos en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vocación espiritual. Leer la Palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, aplicarla a nuestra vida, con la finalidad de encontrar la voluntad de Dios para nuestro cristianismo aquí en la tierra. Y hoy ya es domingo, Día del Señor, hermanos y hermanas. Hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo a sus 30 años de edad, dando comienzo a su vida pública para realizar todo este plan de salvación que se le ha encomendado al Hijo de Dios para nuestras vidas también. Y hoy pues tenemos que hablar del bautismo, hermanos y hermanas. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 7 al 11. Aunque todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen este acontecimiento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos y vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús. Hablamos y vamos a hablar acerca también de nuestro bautismo. Y hoy queremos enfocarlo desde este punto de vista, hermanos y hermanas, con esta idea en mente. Porque hoy yo lo que quiero hacer es como que darte herramientas para que tú puedas defender sobre todo ante el contraste de que Cristo se bautizó como adulto a los 30 años de edad. Y si fue ejemplo y modelo para nosotros de cómo bautizarnos y cuándo bautizarnos. Y si Él se bautizó a los 30 años, ¿por qué nosotros nos bautizamos como infantes? Nos bautizaron sin nuestro conocimiento cuando no teníamos uso de razón. ¿Qué situación hay aquí? ¿Cómo yo resuelvo esto? Hoy en día, esto se ha vuelto un debate en nuestra fe, hermanos y hermanas. Si Jesucristo se bautizó de adulto, ¿por qué ustedes bautizan de infantes? Como adulto, Jesucristo tenía plena conciencia, uso de razón de lo que estaba eligiendo y de lo que estaba recibiendo. Como infantes, ustedes no tienen uso de razón, no saben lo que están eligiendo y no saben lo que están recibiendo. Hoy vamos a responder a muchas de estas preguntas, hermanos y hermanas. La idea, fuerza que yo quiero que te guíe en nuestra reflexión es que hay muchos, hermanos y hermanas, que dicen, ¿para qué bautizarse si la religión no salva? ¿Para qué entrar en un bautismo si la religión no es lo que salva? Cristo no fundó ninguna religión. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Para qué bautizarme e incorporarme a una iglesia si eso no salva? Hay muchas preguntas como estas, hermanos y hermanas, que hoy vamos a discutir aquí. Entre ellas también vamos a estar preguntándonos si tú te has preguntado o gente a tu alrededor te ha preguntado si a ti o a mí nos robaron la libertad de elegir o rechazar el bautismo cuando nos bautizaron siendo infantes. A ti te han preguntado alguna ocasión, hermanos y hermanas, o hasta tú te has preguntado ¿Por qué tus padres te llevaron a bautizar sin tu consentimiento, sin la intención tuya manifestada y sin aprobar el bautismo? En tercer lugar, te has preguntado tú o hay gente que te ha preguntado a ti ¿Cuándo es que se sabe conforme a mi voluntad que yo acepto el bautismo y se lo digo a Dios? ¿Habrá algún momento en que yo puedo aceptar el bautismo públicamente aquel que me dieron cuando yo era infante? En cuarto lugar, hermanos y hermanas, ¿soy yo el que puedo decidir cuándo ser hijo de Dios? ¿Está eso en mis manos? ¿Decidir yo cuándo es que yo quiero ser hijo de Dios? En quinto lugar, vivir una vida, hermanos y hermanas, preso de la miseria y en estrechez de espíritu ¿Tú crees que es una vida digna? Piensa en eso por un momento Y finalmente, hermanos y hermanas, ¿es cierto que la religión nos salva? Estas inquietudes las vamos a aclarar hoy aquí, hermanos y hermanas porque son inquietudes que escuchamos en la calle, en el diario vivir, en la interrelación con los celigreses o con nuestros hermanos cristianos hoy queremos poner herramientas en tus manos para que tú puedas contestar estas preguntas y aclarar cualquier duda porque al fin y al cabo, las dudas, si son iluminadas por la fe hermanos y hermanas, vamos a estar en completa seguridad de lo que hemos hecho es bueno y te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros te damos las gracias por estar escuchando nuestros mensajes por las bendiciones que has recibido por tu comunicación con nosotros acerca de la bendición que estás recibiendo y si ha sido de bendición este segmento, hermanos y hermanas vuélvete un propagador de la fe a través de las redes sociales únete a nosotros, que lo que estamos haciendo es evangelizar a través de las redes sociales, a través de la internet y esto ha sido también un consejo de varios papás y sobre todo de la iglesia en el tiempo moderno dale like, dale compartir, llévalo al muro tuyo, al muro de otra persona haz que otros puedan también suscribirse a este canal, recibirlo directamente a su email haz lo que tú puedas hermanos y hermanas, lo que es importante aquí es propagar la fe y tú eres un medio bien excelente para ayudarnos a propagar la fe con una persona diaria, hermanos y hermanas, que tú conectes con nosotros con una persona diaria a quien tú le envíes este segmento que tú entiendas que se ha sido de bendición para ti, puede ser bendición para él una diaria al mes son 30 o 31 personas que tú estás llevando la palabra de Dios a través de nosotros imagínate eso, 30 personas tocadas por la palabra de Dios 30 personas que tú estás ayudando a que conozcan, a que sepan y que tengan conocimiento de la bendición de Dios en sus vidas así que gracias por lo que ya estás haciendo y te seguimos motivando a que lo continúes haciendo pasemos ahora hermanos y hermanas a la palabra del día lectura del santo evangelio según San Marcos Juan proclamaba este mensaje detrás de mí viene uno con más poder que yo yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias aunque fuera arrodillándome ante él yo les he bautizado con agua pero él los bautizará en Espíritu Santo en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán al momento de salir del agua Jesús vio los cielos abiertos el espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma mientras se escuchaban estas palabras del cielo tú eres mi hijo, el amado, mi elegido lo proclamado hermanos y hermanas es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues ahí lo tenemos hermanos y hermanas vamos rápidamente a ayudarnos vamos a presentar herramientas en este sentido que estamos hoy hablando la palabra de Dios que se vuelve tipo catequesis se vuelve tipo apologética y a veces tenemos que educar en la fe especialmente hermanos y hermanas para nosotros tener seguridad de lo que hacemos y poder responder no hay cosa más terrible que un cristiano que no pueda defender su fe un cristiano que se quede callado y sea tímido y salga hasta corriendo o porque no puede pues defender su fe siempre hemos de ser educados en la fe para poder defender la verdad que tenemos porque por qué le vamos a tener miedo a defender la verdad hoy hermanos y hermanas con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo cómo podemos entender este bautismo de nuestro Señor Jesucristo a los 30 años de edad el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y Juan llamaba en el Jordán cuando predicaba a bautizarse porque eran pecadores y necesitaban arrepentirse allí está Jesús y escuchando ese llamado por parte de Juan el Bautista de vengan a bautizarse para que cambien sus vidas para que se arrepientan de sus pecados nos suena como extraño si Jesucristo no tenía pecado si Jesucristo es el Hijo de Dios por qué se bautizaron Jesús hermanos y hermanas con esta enseñanza y con este ejemplo que prácticamente una de las cosas que hace darnos un ejemplo a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer porque Él lo hizo Jesús asume la condición humana hermanos y hermanas y al asumir Jesucristo en la condición humana como nosotros Jesús inmediatamente se solidariza con la situación humana con la tragedia humana ¿estás entendiendo? Jesucristo se solidariza con el pecador Jesús se solidariza con el que se apartó de Dios para que para verse en sintonía con Él no es pecador pero está en fila de pecador para que sepan que pues yo estoy con ustedes no en el pecado ¿verdad? pero he venido a ayudarlos entonces esa solidaridad de Jesucristo estar en la fila bautizarse en un bautismo de pecadores que necesitan arrepentimiento hermanos y hermanas es de alguna forma en asumir esta tragedia humana darnos señas de que Él es el que viene a liberarnos de esa tragedia Jesucristo nos comunica en el bautismo hermanos y hermanas la vida en plenitud que quiere ver Dios en nosotros mismos y que viene de parte de Dios o sea que Cristo nos está presentando que a través del bautismo tenemos la plenitud de la vida en Dios por lo tanto hermanos y hermanas Cristo lo que hace es manifestar hoy con su bautismo el compromiso que tiene con la comunidad con nosotros como pueblo de Dios Él viene a luchar porque por nuestra dignificación hermanos y hermanas ante la tragedia que estamos viviendo en el mundo Cristo viene a manifestar hermanos y hermanas lo complacido que podría estar de nosotros si nosotros también acudimos al bautismo porque su Padre del Cielo hoy se complace de su Hijo en la misión que tiene Jesucristo ante la manifestación de su Padre Dios del Cielo como que este es mi Hijo predilecto el Amado escúchenlo también nos están llamando a que a obedecer a Jesús por el bautismo obedezco a Jesús como Cristo obedece a quien al Padre o sea que hermanos y hermanas Cristo nos da un ejemplo clave con el bautismo todo y parte del plan de la misión hermanos y hermanas Cristo lo tiene que hacer aunque para nosotros parezca raro de hecho para Juan el Bautista el día del bautismo de Cristo en el Jordán le preguntó pero como te voy a bautizar yo Juan era un laico hermanos y hermanas Cristo se deja bautizar por un laico no era un sacerdote no era un diácono hermanos y hermanas Juan el Bautista era un laico y Cristo es bautizado por un laico hermanos y hermanas y llegó un momento en que Juan el Bautista no lo entendió le dijo pero como te voy a bautizar yo se supone que tú me bautices a mí y Jesucristo le aclaró sabes que Juan esto es parte del plan de Dios así es que todo esto comienza por lo tanto aquí estamos no para hacer tu voluntad ni la mía sino hacer la voluntad del Dios del cielo y en esa línea es que nos movemos hermanos y hermanas ciertamente Jesucristo se bautiza a los 30 años de edad porque esa es la edad que tenían los judíos en su tiempo y en su religión para que pudiese una persona convertirse en un rabino y convertirse en un maestro hermanos y hermanas y Cristo fue llamado maestro y Cristo fue rabino y tenía que esperar hasta los 30 años de edad para comenzar esa vida pública de poder entrar en la sinagoga poder agarrar las escrituras poder hablarle e interpretar la ley conforme a los profetas pues hermanos y hermanas por eso Jesucristo se bautiza a los 30 años de edad de hecho María y José llevaron al niño a ser circuncidado cuando tenía 8 años de edad y esto es bueno señalarlo pero era para que se incorporara a la religión judía no a la cristiana por lo tanto Jesucristo pasó o sea la circuncisión judía en los niños a los 8 años de nacido es lo que para nosotros es el bautismo cristiano en la religión de los padres de Jesús al circuncidar al niño a los 8 días de haber nacido como infante lo estaban incorporando a la religión iniciando en la fe así que Jesucristo tuvo una experiencia hermanos y hermanas por parte de sus padres que eran muy rectos en el cumplimiento de la ley de en la infancia ya haberse acercado a su Dios Padre del cielo hoy dentro de la manifestación del Dios del cielo comienza una etapa nueva para Jesucristo comienzan a abrirse las puertas hermanas y hermanas de unos nuevos tiempos que son del cristianismo y Jesucristo lo empieza precisamente con que con este bautismo pensar hermanos y hermanas aquí hoy importante para nosotros revisar nuestro bautismo hermanos y hermanas nuestro bautismo es nuestro camino de conversión sincera nuestro bautismo es nuestro camino de compromiso hoy vamos a verificar aquí hermanos y hermanas hacer examen de conciencia en el bautismo que yo he recibido como infante y ya soy adulto como va mi conversión realmente con este bautismo que he recibido en que tipo de grado de sinceridad como ando yo cumpliendo el compromiso de mi bautismo como hemos vivido nuestro bautismo hasta la edad que tenemos hoy la palabra de Dios lo que quiere es que vivamos auténticamente el bautismo hermanos y hermanas el bautismo se vive con autenticidad porque Cristo lo vivió con autenticidad ahora vamos a las preguntas claves estamos seguros de nuestro bautismo lo vivimos con autenticidad verificamos el camino de la salvación que estamos recorriendo y podemos ser amenazados hermanos y hermanas de que nuestro bautismo no tiene sentido en nuestras vidas que no parecemos hasta bautizados la situación de ser bautizados como infante cuánto nos preocupa a nosotros cuando nos dicen que realmente estamos en un error aunque te bautices y fíjate en esto aunque te bautices como infante el bautismo hermanos y hermanas sigue siendo una decisión personal ten eso en cuenta aunque nos hayan bautizado como infantes en primer lugar el bautismo sigue siendo una decisión personal para nosotros hermanos y hermanas porque aunque yo fui bautizado como infante cuando yo tenga uso de razón hermanos y hermanas yo tengo que tener un propósito claro y un propósito público acerca de mi conversión y eso lo tengo yo que hacer todos los días o sea con el ser bautizado ya te bautizaste está bien te ganaste el cielo no eso no es así yo me bautizo y a través de mi vida hermanos y hermanas yo tengo que ir entendiendo yo tengo que ir trabajando acerca de una decisión personal en torno al propósito claro que yo tengo y público que yo tengo de mi conversión y de mi entrega absoluta al señor así que esto no se queda en la infancia hermanos y hermanas por lo tanto recuerda que el bautismo es lo que abre la puerta a los demás sacramentos por el bautismo se abre la puerta a los demás sacramentos nos incorporamos a nuestra religión a nuestra fe por el bautismo estamos dentro de ese ser llamados a la salvación y propensos a la elección de la salvación tienen una serie de bendiciones a través del bautismo hermanos y hermanas que de otra forma no hubiésemos conseguido en segundo lugar hermanos y hermanas dentro de lo que tenemos y nos preocupa nuestros padres estaban claros hermanos y hermanas o estaban conscientes de alguna forma de que nos estaban haciendo formar parte de una iglesia o de la iglesia de que nos estaban haciendo ser miembros activos de una religión pues si hermanos y hermanas si tus padres como infantes no te llevaron a ti a bautizar pues sin propósito o como una tradición o costumbre se supone que uno se salga de eso verdad ningún padre puede estar conforme con un bautismo de agua que a veces hacen un bautismo de agua porque no sé por tradición y costumbre esto hermanos y hermanas no tiene ya un propósito en nuestra vida antes se podía bautizar con agua porque los sacerdotes estaban a distancia porque nos bautizaban todos los días porque la forma de venir el sacerdote hasta el campo o la capilla era a través de un caballo y entonces venía una vez al mes o cada dos meses era que había bautismo entonces se recurría a un bautismo de agua pero eso ya no es vital hermanos y hermanas con tanta facilidad que tenemos hoy en día por lo tanto nuestros padres cuando nos llevaron como infantes estaban buscando algo bueno para nosotros hermanos y hermanas nuestros padres dejaron claro delante de Dios que nuestro hijo es lo que le están diciendo al Dios del cielo está listo para comenzar a formar parte y ser miembro de su iglesia ser miembro de la iglesia no hay ningún tipo de coacción a la libertad hermanos y hermanas realmente nadie nadie lo hizo en contra de tu voluntad cuando te bautizaron como niño de donde sacan esto yo no sé si una persona te pregunta a ti hermanos y hermanas si una persona te interpela a ti y entra en discusión contigo de que te bautizaron como infante y te violaron tu derecho a la libre determinación o coaccionaron tu libertad a poder decidir si te querías bautizar o no pregúntale a esa persona si cuando él era un infante que no tenía uso de razón si sus padres cometieron una violación contra su libertad o lo coaccionaron de su libertad cuando le pusieron el nombre que le pusieron sin consultarle a él todos nosotros nuestros padres nos han puesto el nombre que nosotros llevamos de pila hermanos y hermanas sin consultarnos a nosotros si el nombre nos gusta o no nos gusta ¿por qué? porque ellos entendían que estaban haciendo algo bueno hay un montón de decisiones en nuestra vida hermanos y hermanas durante una etapa de la infancia donde no tenemos uso de razón que dependemos del bien común que quieren nuestros padres y el mejor beneficio para nosotros y está conformemente establecido que un padre tiene que actuar a nombre de sus hijos cuando están en una edad en que son totalmente dependientes y su existencia va a depender de la decisión y el sano juicio de sus padres por eso nuestros padres nos eligieron un nombre que nosotros no fuimos consultados por eso nuestros padres nos dieron la comida que nos quisieron dar en la infancia sin consultarnos a nosotros no nos preguntaron si nos gustaba el baby food o si nos gustaba mejor el majarete de yautía que se yo que a nosotros no nos preguntaron eso a nosotros no nos preguntaban si estos zapatos eran buenos para ti cuando tú tenías ocho meses de nacido o si quieres estos zapatos o quieres otro color a nosotros no nos hicieron esas preguntas hermanos y hermanas nuestros padres deciden muchas cosas por nosotros en el momento de la infancia porque tienen esa obligación como padres de bregar con un menor que es totalmente impotente hermanos y hermanas que no se puede realizar en la vida sino con el auxilio de sus padres de tal forma el bautismo es dañino el bautismo hace daño al niño o a la niña en su infancia es un mal es algo que le puede causar la muerte es un bien hermanos y hermanas y por eso nuestros padres están claros cuando nos llevaron en la infancia a cada uno de nosotros a bautizar así que ahí ya tienes tela por donde contar hermanos y hermanas y defenderte de cierta forma ante aquellos que se cuestionan un bautismo de infancia sin consultarnos a nosotros ante la pregunta de si hay algún momento donde yo le pueda decir claramente a Dios si estoy conforme con lo que hicieron mis padres en mi infancia si estoy conforme con haber sido bautizado ese momento en nuestra fe ocurre en la confirmación que ocurre entre los 14 y los 16 años de edad actualmente o dependiendo de los lugares puede ocurrir a otra edad pero lo cierto es que la confirmación ocurre después del juicio de discreción de tener juicio y razonamiento después de los 7 años y es en la confirmación donde el mismo pastor de la iglesia donde el mismo obispo viene personalmente a confirmarlos en la fe a darle la plenitud del bautismo que recibieron en la infancia en la confirmación se da la plenitud del Espíritu Santo y es ahí donde el obispo delante de toda la comunidad le pregunta a los que se van a confirmar que ya están bautizados y fueron probablemente muchos de ellos bautizados en la infancia si quieren pertenecer a esta religión si quieren pertenecer a esta iglesia ahí es que decidimos libre y voluntariamente nosotros con juicio de discreción y con razonamiento si queremos vivir según el Espíritu de Cristo si queremos recibir hermanos y hermanas el Espíritu Santo y si queremos vivir como auténticos cristianos para hacer que partícipes de la gracia de parte de Dios y de la plena de la plenitud de la bendición de Dios ahí es que nos confirman en la fe nunca se te olvide eso hermanos y hermanas bautizados como infantes nuestros padres lo vieron como algo bueno ellos tienen el derecho de decidir las cosas buenas cuando nosotros no teníamos uso de razón y en que momento yo puedo declararle a Dios que estoy conforme con lo que mis padres hicieron y esta es la fe que yo quiero profesar en esta religión en la que yo quiero estar y acepto mi bautismo ya cuando estoy mayorcito tengo uso de razón entre los 14 y 16 años de edad y yo gloria a Dios decido libremente que si permanezco como bautizado en esta fe esas son las maravillas hermanos y hermanas de nuestra iglesia que a veces por falta de conocimiento se vuelven lagunas se vuelven unos nudos que no sabemos defenderlos y es una cosa tan básica que tenemos que tener en mente en cuarto lugar otra de las cosas que preocupan que tenemos que tener conciencia dentro del bautismo hermanos y hermanas es que nosotros y tengamos esto claro nosotros no comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros decidimos serlo nosotros no comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros lo decidimos Dios Dios es quien nos crea Dios es quien nos da la vida hermanos y hermanas y por lo tanto tú y yo es nuestra fe lo que creemos que realmente esto comienza esto de ser hijos de Dios es cuando Dios nos hace hijos suyos como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo ahí no es que Jesucristo comienza a ser hijo de Dios ahí no es que Jesucristo hermanos y hermanas siente que tiene un padre realmente ahí lo que pasa es que el padre Dios del cielo le hace saber a Jesucristo que desde siempre eso es lo que Dios le revela que desde siempre ha sido hijo de él desde su nacimiento no fue en ese momento entonces yo no decido cuando ser hijo de Dios sino desde la creación en el momento en que eres concebido en el vientre de tu madre has sido ya hijo de Dios en el bautismo se nos revela a nosotros también esa voz de que somos hijos predilectos de que somos hijos amados pero desde siempre se hace conocer públicamente y eso es lo que pasa en el caso de nuestro Señor Jesucristo esa manifestación de parte de Dios es muy importante el hijo amado el predilecto a quien tenemos que escuchar y eso también esa voz la tenemos que nosotros escuchar en el bautismo de todos nosotros como Dios nos hace revelación desde desde siempre he estado yo presente al decir Dios que es nuestro padre y que somos hijos predilectos de él lo que nos está diciendo verdaderamente Dios a nosotros es que yo estoy contigo para amarte como mi hijo y así lo hizo con Cristo y así lo hace con nosotros por lo tanto hermanos y hermanas tengamos ese punto muy grabado en nuestra mente no comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros decidimos serlo sino cuando Dios nos hace hijos suyos en el bautismo de Jesús lo comienza a ser hijo de Dios no comienza a ser hijo de Dios en ese momento sino que en ese momento Dios les revela siempre desde tu nacimiento has sido mi hijo bien importante hermanos y hermanas porque esto hoy es un debate en las calles en medio de los teólogos del mundo acerca de la fe y acerca del bautismo en quinto lugar hermanos y hermanas de estos seis puntos el bautismo de Jesús es una etapa necesaria dentro del plan de salvación como nosotros hemos visto para que el mundo de alguna forma se encuentre con Dios hermanos y hermanas para que el mundo se encuentre con Dios no basta con que Dios hijo se hiciera hombre recuerda eso no basta con la encarnación es lo que entendemos hoy a través del bautismo sino que es necesario que Jesucristo se haga solidario Jesucristo en su bautismo y en este bautismo que entra con Juan el Bautista no se distingue de cierta forma del pueblo pecador sino que le acompaña o sea que que aquí ese bautismo de Cristo a los 30 años de edad es para saber que está con nosotros que está en medio de nosotros que él también es un ser humano igual que nosotros y como está libre de pecado nos va a enseñar a nosotros como ser verdadera imagen y semejanza del Dios del cielo porque nos hemos deshumanizado con la tragedia que ha ocurrido en nuestra vida con la rebelión que a veces tenemos contra las cosas de Dios Jesucristo viene Jesucristo es la imagen del verdadero hombre creado por Dios hermanos y hermanas por eso tenemos que seguirlo por eso tenemos que conocerlo porque el que quiere ser verdaderamente humano tiene que ser como Cristo porque Cristo es la revelación de lo que es un ser humano de verdad la intención original que tenía Dios al crear al ser humano ahí está plasmada en Cristo no podemos ser como Adán no podemos ser como Eva por la inclinación que tienen al pecado a quien tenemos a que seguir quien se convierte en nuestro modelo es Cristo el Señor verdadero Dios verdadero hombre y el verdadero modelo de lo que es un ser humano esto a veces hay que recalcarlo hermanos y hermanas porque se nos olvida todo el significado importante que tiene que este bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el momento que estamos viviendo por lo tanto aquí necesario también saber hermanos y hermanas estamos libres en el nombre de Dios por el bautismo para salir de esas miserias en que a veces estamos encarcelados en la vida aquí está la oportunidad con el bautismo en el nombre de Jesús para salir a veces también de esa estrechez que tenemos del conocimiento de las cosas de Dios en el Espíritu Santo de Dios por la plenitud que recibimos vamos a tener una mejor disposición amplia amplia plenitud fíjate como la palabra Dios habla de eso de mucho de plenitud de abundancia no de estrechez verdad no de limitación el bautismo al abrir las puertas hermanos y hermanas para toda la bendición de Dios nada se queda sin que nosotros podamos recibirlo por parte de Dios no son algunas cositas es todo viene por la gracia de Dios en ese bautismo así que eso es importante también para nosotros son herramientas que vamos a recibir por el Espíritu Santo también en el bautismo con los dones hermanos y hermanas con los carismas que vienen por parte de Dios y en sexto lugar y en último lugar hermanos y hermanas no somos nosotros y recuerda esto artífices de nuestra propia salvación nadie puede salvarse a sí mismo ya San Agustín nos recordaba en una ocasión Dios que te creó sin tu ayuda no te puede salvar sin tu ayuda el ser humano de hoy en día como que cree que se puede salvar por sí mismo y por eso escuchamos a muchas personas que dicen yo vivo mi religión a mi manera yo hablo con Dios a mi manera no me tengo que congregar no tengo que ir a una religión no me tengo que bautizar yo creo en Dios porque Dios existe pero lo vivo a mi manera bueno hermanos y hermanas aquí lo que tenemos que saber es que nosotros no somos creadores de nuestra propia salvación nosotros no somos autores de nuestra propia salvación y nadie se puede salvar a sí mismo nos salvamos cuando nos incorporamos a nuestro salvador y es cierto hermanos y hermanas la religión no salva eso es cierto y la iglesia no salva eso es cierto y no vamos a debatir eso a lo contrario ninguna religión salva ninguna iglesia salva lo que salva es nuestra fe en Jesucristo el Señor eso es lo que salva y no tengas miedo en proclamarlo y en decirlo pero al yo incorporarme a la religión al yo incorporarme a una fe al yo incorporarme a una iglesia hermanos y hermanas esta iglesia por la sabiduría que tiene acumulada por lo que Dios ha dispuesto en base a la iglesia verdad al papel que desarrolla es lo más cercano que hay para qué para correctamente yo entender las cosas que vienen de Dios para yo no equivocarme en el camino para yo tener en mi vida una dirección hermanos y hermanas con un norte claro porque a través de la iglesia está el cuerpo de Cristo la asamblea eso es iglesia asamblea congregación de los que creen en Dios donde haya dos o más reunidos en mi nombre allí yo estaré por lo tanto es necesario congregarse es necesario practicar una fe y estar en una religión porque me va a hacer que un facilitador del conocimiento de la verdad un facilitador para yo entrar dentro de la elección de los que son salvados en el nombre de Dios para yo formalizar mi fe en las cosas del mundo hermanos y hermanas pero no podemos vivir sin congregarlos no podemos vivir hermanos y hermanas donde se manifiesta a través de los actos que Dios quiere que se manifiesten a través de los ritos que Dios quiere que se manifiesten a través de la predicación que Dios quiere que se manifieste hermanos y hermanas no podemos vivir fuera de eso despegados de eso hasta Cristo entró a la sinagoga hasta Cristo entró en el templo hasta Cristo se sentó en los bancos o en el piso de su sinagoga leyó la palabra ante los hombres que estaban en el primer piso ante las mujeres que estaban en el segundo piso en la sinagoga y en el templo y que hizo un respeto por el templo por la iglesia y no estaba en contra de la religión judía Cristo no estuvo en contra de la religión judía Cristo estuvo en contra de los que malinterpretaron las cosas en que creían la religión judía Cristo estuvo en contra de aquellos que exageraron que pusieron radicalmente que sacaron de la religión que no practicaron la caridad con los que estaban en la religión Cristo lo que vino fue a que no abolir la religión sino a establecerla correctamente de como debe ser como una guía y un faro en el camino de todos nosotros por lo tanto hermanos y hermanas aquí lo que tenemos que pensar es que con el bautismo nuestro en términos de la religión se establece un lazo aquí se establece un lazo misterioso y también a la misma vez espiritual entre todos nosotros con Cristo Jesús que se bautiza con los que se bautizan y se incorporan a la fe y a la iglesia y recibieron el bautismo más tarde pero la fórmula la forma de establecer ese lazo hermanos y hermanas y ese vínculo misterioso y espiritual con nuestro Dios radica en la congregación radica en la asamblea radica en lo que llamamos iglesia hermanos y hermanas y acuérdate que esto comenzó en una iglesia en una casa en la iglesia doméstica en la iglesia familiar donde se reunían a compartir el pan y a partir el pan así que es importante congregarse también pues hermanos y hermanas hay un montón de temas que tenemos que tocar acerca del bautismo gracias a Dios vendrán otros momentos para hacerlo hoy conviene que se que estemos seguros hermanos y hermanas de todo esto que hemos mencionado y esperamos que sea de bendición para ti siempre en mente hermanos y hermanas que nuestros niños y nuestras niñas agarren el bautismo hay muchos en nuestra fe que no fueron bautizados como infantes sino que han aceptado el bautismo ya mayorcitos de edad y ya como adultos así que eso también está disponible en nuestra fe así que en este día hermanos y hermanas renovemos nuestro bautismo aprovechemos las bendiciones de nuestro bautismo y también celebremos el ser llamados como Cristo hijos predilectos y amados del Padre del Cielo porque eso es lo que somos ante sus ojos oremos Señor ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestro bautismo nuestra nuevamente amado Dios del Cielo sentirnos orgullosos de tener tu unción sentirnos orgullosos de que hemos sido bendecidos por nuestro bautismo incorporados a nuestra fe incorporados a la salvación incorporados a tu palabra gracias amado del Cielo porque nos podemos asociar contigo que así como el bautismo te impulsó a ti en seguridad a tener el equilibrio necesario en la vida para cumplir la voluntad del Padre oh Dios te presentamos que nosotros también a renovar nuestro bautismo tengamos claro el camino que lleva a la salvación y que nunca dudemos de que ese camino de la salvación es necesario para mí y para todos en cualquier momento de nuestras vidas amén y amén pues hasta ahí llegamos hermanos y hermanas y mañana tenemos otro evangelio y otra meditación con el favor de Dios Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre y recuerda si este mensaje ha sido de bendición compártelo con otra persona en el día de hoy aquí este icono te va a llevar a cómo puedes tú incorporarte con nosotros en nuestro canal y asociarte y acá un video que te va a dar que pues más complemento acerca de la palabra de Dios que estamos discutiendo nos vemos mañana con el favor de Dios hasta luego